Ante las afectaciones que le está causando al sector turístico y a la población en general el aumento de los precios de cruce de barco, el alcalde municipal Juan Carlos González Hernández convoca a las cámaras empresariales para informar las acciones como Edil realizará ante la Dirección General de Marina Mercante e incluso hará llegar una carta al Presidente de la República para que se resuelva antes de que la otra empresa que da el servicio también incremente sus precios. Para que de alguna forma conozcan lo que estamos haciendo, yo desde el día de ayer ya mandé una carta de extrañamiento al Coordinador Nacional de Puertos, al representante de la API en el Estado y a la Capitanía de Puerto de Cozumel solicitando si ellos tenían conocimiento de que se iba a haber un incremento y de que la sociedad cozumeleña no haya sido ni siquiera avisada, mucho menos la presidencia municipal. En la reunión que tuvimos la última vez que hubo algún incremento y que estuvimos en la Ciudad de México con el Coordinador de Puertos, él me garantizó que se iba a tomar en cuenta la opinión de la comunidad, la forma que se tenga que hacer para solicitar que no se puedan incrementar los precios de una manera arbitraria, unilateral, no solamente en contra de los habitantes de Cozumel sino también del turismo que nos visita, traigo ya una carta al Presidente de la República que se le enviará a los pinos pero también que se hará de manera a la opinión pública a través de un medio de comunicación de circulación nacional y bueno pues sí queremos que no nos dejen desamparados del gobierno federal. Qué bueno que la otra empresa no incrementó sus precios pero si no hay una reacción inmediata no solamente de la presidencia municipal sino de los diferentes sectores que comprenden la isla de Cozumel pues seguramente Ultramar va a seguir este mismo ejemplo. Sin embargo anunció que ya no habrá otra naviera que le haga competencia a estas empresas a pesar de que en varias ocasiones había declarado que a punto estaba de concretarse la llegada de nuevos barcos a Cozumel. No tenemos conocimiento de que pronto pueda ya estar aquí la naviera inclusive yo en lo particular estoy hasta perdiendo la esperanza de que esta se lleve a cabo cuando menos con estos empresarios. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancur. Gracias por ver el video.